Música Hola que tal, cordial saludo para todos y cada uno compañeros estudiantes, compañeros colegas, maestros sean todos bienvenidos una vez más aquí a tu canal Wilson te enseña, como de costumbre, como siempre con un tema nuevo, un tema para todos y cada uno de nuestros queridos estudiantes nuestros queridos alumnos, el futuro del mundo está en la educación por lo tanto, hoy te quiero hablar de un tema pero muy importante en lengua castellana, algo que a veces a nosotros nos compete y no sabemos cuando llegamos a la secundaria como lo es los pronombres personales nos confundimos, no sabemos cómo hacer, qué son los pronombres personales en una forma sencilla, muy elemental te la voy a explicar para que despejes todas esas dudas que has tenido durante muchos tiempos entonces vamos a darte principalmente lo que son los pronombres personales tanto en singular como en plural primera persona, segunda persona y tercera persona del singular, del singular y también del plural entonces vamos a ver, acá tenemos que los pronombres personales son aquellas palabras que se utilizan para sustituir a los nombres a los nombres, es decir, a los sustantivos los encontramos de la siguiente manera en singular y en plural y los vamos también a encontrar en primera persona segunda persona y tercera persona que no se te olvide, primera persona del singular también los vamos a encontrar en primera persona en plural y también en segunda persona en singular y segunda persona en plural como también los vamos a encontrar en tercera persona del singular y tercera persona del plural muy bien, entonces, qué son esos pronombres cuáles son los pronombres como siempre los hemos mencionado yo, tú, también se puede, usted, él, ella esos únicamente los vamos a encontrar en singular yo, porque es una sola persona tú, porque es una sola persona él, una sola persona él o ella, una sola persona y siempre va a ser en singular usted, cuando hablamos de tú o usted es una sola persona entonces, esa persona es singular por lo tanto, lo podemos llevar si yo digo yo va a estar siempre en primera persona cuando hablo de yo yo traje, yo busqué, yo respondo ese yo pertenece a la primera persona pero cuando digo tú o digo usted va a pertenecer a la segunda persona del singular pero cuando ya yo hablo o digo él o ella ya no va a ser ni la primera ni la segunda sino a la tercera persona del singular puede ser para él o para ella en el caso contrario cuando digo nosotros ojo, nosotros allí también me incluyo yo ese yo va incluido en nosotros por lo tanto, pertenece también a la primera persona pero del plural o cuando digo nosotras si hay mujeres y decimos ustedes ya pasaría acá pero hablando de nosotras sería correctamente del de la primera persona pero del plural y si decimos vamos a la segunda persona en plural cuando hablamos de tú ya no soy yo ya no soy yo pasa a la segunda yo, tú como segunda persona o usted pero si no me voy al plural ya no sería ni tú ni usted sino me incluyo incluyo vosotros 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 o vosotras o ustedes ya entonces esto pertenece al plural de la segunda persona y en la tercera persona del singular es cuando yo ya no menciono ni a yo ni tú sino él como tercero él pero en singular él o ella en singular pero si nos vamos al plural ya dejaría de inmediato de ser uno solo y pasa a varios ya ellos o ellas entonces los pronombres personales serían entonces yo tú usted él ella nosotros ya cambiando al plural vosotros ellos y ellas esos serían los pronombres personales no olviden que los pronombres personales sirven para sustituir al nombre o al sustantivo no olviden que te habló Wilson Conde Ibañez licenciado en español y literatura si tienes una inquietud con mucho gusto en la parte de abajo me escribes ahí está mi whatsapp y te comunicas en cuanto a asesorías privadas no olvides activa la campanita suscríbete es totalmente gratis y ayúdame activando la campanita y compartiendo este video con muchas personas más chao nos vemos en un próximo video y Gracias.